No quiero más mensajes, no quiero que me llames como lo hacía siempre antes Esto se terminó, no quiero ni escucharte Y para ser sincera creo que no puedo ni mirarte Pregue mi corazón, pagas de contra el sol Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Para siempre, que es lo que no entiendes Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Que me duele, escucharte cuando me mientes